Vamos a jugar a seguir la historia, más historia de esta madre, en la 12-1 que la van a nerfear, dicen que esta madre en la 12-1 está rota, la van a nerfear dicen. La música está... Hay que decirlo, hay que decirlo, esta versión está bien culera, güey. A la... Minigun... ¿La muerte se ha llegado? ¡Gracias! Con escudo, para que me dejes curar a gusto Siente el poder de la minigun ¡Piedra! 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 y ya me quedó me que es energía señores así que vamos vamos a hablar con ésta y está y señores no es que decir hasta luego bye